Y ahora es la historia de la cleptomana, Aguasco María El problema que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia El problema que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia Como sufre de cleptomanía, lo que agarra se lo lleva pa' su casa Como sufre de cleptomanía, todo lo que agarra se lo lleva pa' su casa Cuidado con María, la cleptomaná 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 A ella siempre se le presentan líos y ya tuvo problemas con Tomasa A ella siempre se le presentan líos y ya tuvo problemas con Tomasa El domingo le presento al marido y María se lo llevo pa' su casa El domingo le presento al marido y María se lo llevo pa' su casa Cuidado con María, la cleptomaná Las mujeres no quieren nada con ella, porque dicen que se roban los maridos Las mujeres no quieren nada con ella, porque dicen que se roban los maridos Como todo lo que agarra se lo lleva, en su casa siempre tiene uno escondido Como todo lo que agarra se lo lleva, en su casa siempre tiene uno escondido Cuidado con María, la kleptomaná